Borracho, siempre borracho, borracho soy un perdido Mentiras que es por herencia, mi padre nunca ha bebido Yo tomo por una ingrata, quien me ha tirado al olvido Mujeres, muchas mujeres, mis labios habían pesado Pero esto que estoy sintiendo, de veras me trae clavado Todas las noches la sueño Creo que me tienen hierbado Yo siempre burlé cariños, y ahora la estoy matando Con esa mujer ingrata Que así me está matando Mujeres, muchas mujeres Mujeres, mis labios habían pesado Pero esta que estoy sintiendo, de veras me trae clavado Todas las noches la sueño Creo que me tienen hierbado Yo siempre burlé cariños, y ahora la estoy pagando Con esa mujer ingrata Que casi me está matando A una raza de San Luis A la raza de San Luis A la raza de San Luis En la raza de San Luis No se muere suerte En la raza de San Luis En la raza de San Luis